¿Qué es un bebé? No sé si entiendo mal, será algo magnífico, tal vez fenomenal. Pues todos hoy sonríen como nunca antes vi, ni siquiera han notado que hoy estoy aquí. ¿Qué cosa es un bebé? Y que es un bebé, podré saber al fin, por qué Jaimito y Linda actúan así. La la luz, la la luz, cada estrella que atraves yo guardaré para ti. La la luz, la la luz Y si acaso te duermes No respondré junto a ti La la luz, la la luz Los luceros que tienes Debes cerrar y soñar La la luz, la la luz Que el amor te resguarde La la luz, la la luz La la luz Eso es mi pequeño angelito A soñar La luz, la luz La luz, la luz La luz, la luz, la luz